A mi me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mi me gusta que me digan poesía Al oído por la noche cuando hacemos broserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero más un buen amante Que importan unos años de más A mi me gustan mayores de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mi me gustan más grandes que no me quepan la boca Los nuestros que quieran verme y que me vuelvan loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Prefiero un tipo que me dé la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Prefiero un tipo que dé la talla A mi me gustan mayores de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mi me gustan más grandes que no me quepan la boca Los nuestros que quieran verme y que me vuelvan loca 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 Yo no quiero un niño que no me quepan la boca Muévete, muévete, muévete El hijo latino está lleno de vida Sube las dos manos Dale para arriba donde están los solteros Los que nos dan bien sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo lo miré, me gustan, me pegué Lo inviti, bailemos La noche está para un reggaetón lento Lo so que no se bailan hace tiempo Come on, come on Baila conmigo Come on, come on La noche está para un reggaetón lento Lo so que no se bailan hace tiempo Muevelo pa' un lado, pero bien africado Somos los mismos que yo me llamo, yo que ya Ritmo, esto es para que tú te vaciles Rumba, esto es para que tú te motive Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser tu confidente Que no te atreve lo hacemos ahora Aunque pongas tímido Estamos tú y yo a solas Yo solo lo miré, me gustó, me pegué, lo invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Eso ya no se baila en hace tiempo Yo solo lo miré, me gustó, me pegué, lo invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Eso ya no se baila en hace tiempo Yo solo lo miré, me gustó Ayer me enamoré De la rubia que estaba bien dura y me habló en inglés También francés, también francés Ayer le prometí A una rusa llevarla de compra a su mall en París Dijo que sí Ella me baila donde no hay luces Yo pago el precio y ella se luce Tantos recuerdos de aquel cuartico Lo reconozco Soy un adicto Soy un adicto, adicto Veinticinco horas Diez bailes al día Entro por la noche Salgo por el día Veinticinco horas Diez bailes al día Entro por la noche Salgo por el día Lo reconozco Soy un adicto Soy un adicto Ayer yo me encontré Ay, gastando lo que me quedaba con más de tres Y me preocupé Amigo, yo lo sé Sé que tienes razón Pero ¿qué hago si aprobé? Me enamoré Ella me baila Donde no hay luces Yo pago el precio Y ella se luce Tantos recuerdos De aquel cuartico Lo reconozco Soy un adicto, adicto Veinticinco horas Diez bailes al día Entro por la noche Salgo por el día Veinticinco horas Diez bailes al día Entro por la noche Salgo por el día Lo reconozco Soy un adicto Me tienes cautivado Loco y desesperado Pierdo la calma cuando tú caminas Me tienes descontrolado Esta boquita me mata Tu movimiento me atrapa Quiero escápame contigo A donde no haya testigo Esta boquita me mata Tu movimiento me atrapa Y si yo quiero contigo Lo que no hacen los amigos Tú tienes talento Eres maliciosa, otra cosa, otra cosa Te le llamo a tu cuerpo, a tu carita hermosa Me seduce tu actitud tan segura Tienes talento, no cabe duda Yo te lo dije, Shula Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo, a donde no haya testigo Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Baby yo quedo contigo, lo que no hacen los amigos Tú tienes talento, señorita Tú sabes que eres una mamacita Vamos que en la noche nos invita, baby Ya no perdemos más tiempo que estamos deprisa Señorita, tú sabes que eres una mamacita Vamos que en la noche nos invita, baby Ya no perdemos más tiempo que estamos deprisa Vente aliento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Vente cuento, un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Mi corazón Ay, tienes razón Vente cuento, porque nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos, no moja Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un antejo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Enamorados Que calor Nos comimos el cabo que nació Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Y me siga Vente cuento, porque nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos, no moja Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un antejo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Isla de Margarita, territorio Zona Wicked DJ Jesús Ibarra Al nivel más alto Me baila y me seduce Cuando le apagan las luces Ya se luce Yo se lo hago otra vez Otra vez Te llevo tanto tiempo mirando reaccionar Dime que estás esperando, baby, no hay demora Pégate a mí Le recuerdo a mí No dejes que pasen las horas Te ocurrime arrebatar Tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba Me vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Y me dio una vez Y es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pida te haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos No, moja Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres una teja Y no quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Dime que te haré ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video